Las dash cams son conocidas como cámaras que van adheridas al parabrisas del interior de un vehículo y que este cumple su función de ser un tipo de cámara de seguridad que graba continuamente la calle frente a ella mientras el vehículo está en movimiento. Esta novedosa herramienta nos permite tener evidencia visual de un posible accidente, pero también aquellos eventos que van desde lo mórbido hasta captar extraños sucesos de las que serás testigo hoy. Así que sin más te pido que te prepares porque estás a punto de averiguar 8 cosas extrañas captadas con dash cam. Karina Dmitrieva es una residente de Moscú. Su metraje marcó tendencia en su momento al ser ella quien capturó en cámara una espeluznante presencia. Karina que viajaba con otra mujer en una carretera en la región occidental de Rusia, vio como algo interrumpió su camino debido a que allí estaba presente una extraña figura de pie inmóvil en la que pareciera que tuviera puesto un traje de novia. Prontamente Karina investigó por qué se produjo esta demoníaca aparición y se topó con un artículo en la que en el año 1989 una pareja de recién casados tuvieron un fatal accidente de autos en esa misma curva donde se le vio a la fantasmagórica aparición. El novio pudo sobrevivir pero la chica murió de una forma espantosa donde los fierros retorcidos la perforaron. Todos allí aseguran que el demonio cobró forma de esa mujer y cada vez que alguien pasa con su auto por esa curva este ente los está aguardando. Lo siguiente le ocurrió a un turista inglés en su visita a Tunku Budki, una zona residencial en Malasia. El sujeto alquiló un auto para recorrer la ciudad y que obviamente este contaba con una cámara de seguridad en su interior pero a eso de las 9 de la noche y justo al voltear la curva se logra percatar de que algo lo estaba esperando. En mitad de la pista yacía la presencia de un niño fantasmal. Lo más aterrador de este evento es su extraña forma de la que pareciera que no tuviera piernas y que carece de estas. Pero prontamente se ve como este espectro se mueve en dirección al auto. El conductor no titubeó en dar la vuelta y huir horrorizado de tal espantoso momento y en la que juró nunca más volver a ese inhóspito lugar. Lo siguiente ocurrió en Rusia y es de las cosas más misteriosas captadas por las dashcam. Todo inició cuando un individuo iba manejando su auto a eso de las 12 de la mañana el 17 de marzo del año 2014 en la ciudad de Starbopol al sur de Rusia cuando de pronto y en plena mitad de la noche el cielo se iluminó tal como si el sol hubiera salido repentinamente. Solo duró unos segundos para que todo regresara a la normalidad y que según los testigos cuando ocurrió este fenómeno los postes de luz se apagaron y las luces parpadeaban en sus hogares. Y es que hubo como una cierta disminución de la energía en todas las casas de la zona pero el gobierno nunca brindó una explicación para tal rareza. No se sabe si fue producto de un prodigio de la naturaleza o más bien tú crees que es algo fuera de este mundo quien lo provocaría. Lo sucesivo muestra uno de los fenómenos naturales más desconocidos captados por una dashcam. No se sabe del lugar de origen del enigmático clip en la que se ve que todo transcurre con normalidad en una autopista y que este está situado en un lugar boscoso posiblemente muy lejos de la ciudad cuando de pronto en el fondo se ve como un árbol cae sobre la carretera pero no solo eso sino que otros más se van desplomando como un efecto dominó dejando la ruta inaccesible. Este clip es de los más populares en esta temática supuestamente ocurrió en Estados Unidos cuando una chica iba de retorno a su residencia pero en el camino se encontró con una mujer que iba caminando de una forma poco inusual muy semejante a un zombie. La aterrada joven no se quiso quedar allí con ella y apretó el acelerador pero más allá ella pudo teorizar que la mujer habría estado consumiendo algún tipo de drogas lo que le incitó a deambular de una manera muy escabrosa. Lo siguiente ocurrió en Estados Unidos en una ruta que tiene la mala fama de estar maldita porque allí se cometieron terribles muertes en lo que a accidentes se refiere todo se tornó un caos para unos muchachos quienes tomaron la mala decisión de pasar por allí puesto que salieron de una fiesta en plena madrugada y rumbo a la casa de uno de ellos vieron en plena ruta como se apareció un niño de aproximadamente 3 años de edad en la que una de las chicas grita porque pensaba que el auto lo iba a atropellar pero dicen que ellos no pararon el auto y siguieron su destino ¿saben por qué? porque uno de los chicos quienes iban con ellos y que conocía esa zona les dijo que solo era la presencia espectral y demoníaca de un infante que murió allí hace mucho tampoco tiene sentido de que un niño esté deambulando por esos lares desérticos a esas altas horas de la noche así que si regresaban a auxiliarlo ¿quién sabe lo que les hubiera ocurrido? las dashcan no solo pueden ser integradas en autos sino que también en motocicletas y un claro ejemplo de esto es el siguiente metraje le ocurrió a un muchacho en la india él dijo que se había perdido en una ruta al viajar muchos kilómetros a eso de las 10 de la noche dice que por horas no vio a ninguna persona en dicha carretera pero en ese instante la cámara captura lo que posiblemente sea una tétrica figura de una mujer fantasmal su morfología es muy similar a la ya conocida llorona con una túnica blanca que camina lentamente en plena pista el chico se espantó obviamente puesto que estaba convencido de que esa cosa no pertenecía a este plano dimensional lo próximo es un metraje incierto puesto que no encontré dato alguno de su origen pero por el idioma que se escucha en el video seguramente proviene de Rusia lo que te puedo describir es a un señor que iba con su auto por una ruta dificultosa y que luego se logra ver a una extraña criatura que sale desde el arbusto y que cruza el camino rumbo a lo desconocido como lo podrás apreciar este no se asemeja a una forma humana pues a simple vista carece de gran altura tiene piernas cortas y que aparentemente es un poco torpe su desplazamiento realmente no les puedo asegurar lo que es pero sé que muchos de ustedes teorizarán de que se trata de algún duende o el mítico chupacabras ahora quisiera que me contaras en los comentarios que harías tú en el lugar de estas personas saldrías de tu auto para echar un vistazo o más bien arrancarías lo más rápido posible pueden dejarme su opinión al respecto sobre este video en la caja de comentarios y no olviden que debido a un error de youtube no solo basta estar suscritos a mi canal sino que denle click a la campanilla para que estén más pendientes de mi actividad en youtube también puedes encontrarme en las redes sociales y muchas gracias por compartir mi contenido y que tengan muy buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!